Fundamentalmente esta noche, celebrando los 45 años del Premio Estrella de Mar, un reconocimiento de la ciudad de Mar del Plata que sostenemos algunos que hay que defender, porque es una caricia que le hace la ciudad a toda la comunidad artística que viene a trabajar en ella. Representás a uno de los productores que apostó siempre a Mar del Plata. ¿Esta temporada en particular ha sido mejor que otra? Ha sido mejor desde el punto de vista de recuperar a algunos espectadores con respecto al año pasado, pero eso, insisto, en esta noche que se trata de hablar de lo artístico y de lo que pasa en los escenarios, tanto con los elencos marplatenses como los visitantes de otros lugares del país, es una noche de fiesta, pero una fiesta artística fundamentalmente. Para reencontrarse con muchos colegas, ¿no? Por supuesto, por supuesto, como siempre. Bueno, y con Mauricio Dayú, que es una de las grandes propuestas de este verano, ¿no? Totalmente, es un honor que esté acompañando la temporada de Mar del Plata de la manera que está haciendo. Estás viviendo, Mauricio, esta temporada tan especial y hoy otra noche de fiesta, ¿no? Muy contento, me gusta Mar del Plata, me gustan los premios Estrellas de Mar, me gusta encontrarme con los colegas, es una fiesta para mí. Es una temporada que tiene muchas propuestas, muy variadas, pero el equilibrista particularmente hace que todos salen y todos la recomienden, el boca a boca, ¿no? Bueno, es el sueño de todos los que venimos a Mar del Plata con nuestra propuesta, que nuestra propuesta sea la buscada por el público. Yo no salgo de mi asombro porque yo traté de hacer un espectáculo para mí, para darme un gusto y tuve la suerte que coincidiera con el deseo del público. Bien, bueno, y hoy reencontrándote con amigos, también con colegas que quizás hace mucho que no ven. Sí, sí, es lo que a veces en el fragor de la temporada no nos cruzamos, no hablamos y por ahí en un encuentro como este se puede dar y también es una parte adicional linda que tiene la entrega de premios.